No trates de correr y de atravesar las fases simplemente mirándole de reojo. Hay tres fases que no puedes dejar pasar y que tienes que trabajar con bastante firmeza. La primera de ellas es la de la captación, captación en redes sociales de fans. Hoy en día Facebook e Instagram parten con ventaja, excelentes herramientas para llegar a conectar tu música con el público. La segunda fase es la de la seducción. Una vez que tenemos a un seguidor en Facebook o en Instagram, ¿por qué no le seducimos con caramelitos que sean brillantes, contenidos de valor? Tercera gran fase es la de la confirmación. Confirmación de que esa persona que en su día nos siguió a través de las redes sociales, hoy en día está preparada y capacitada para comprar una entrada o adquirir cualquier producto que pongamos a la venta. Son tres fases que no debes dejar pasar por el bien de tu futuro musical.